Música Estamos en el Museo de Arte, en el Munal, en la exposición denominada El Surrealismo y los Vasos Comunicantes. Es una muestra extraordinaria y destaca entre todas las piezas este cuadro de Diego Rivera, llamado Las Tentaciones de San Antonio, donde como puede verse unos ciertos tubérculos, unas raíces como pueden ser la papa o la mandrágora, adquieren formas, por el colorido indudablemente que se trata de unos rábanos. Lo curioso del asunto es que el rábano normalmente no alcanza esta forma así, pero esta no. Esta es una forma más bien como de mandrágora, como que se estuvieran cocinando en el centro de la tierra y ahí hay unas leyendas acerca de la época de las brujas, en la que justamente la mandrágora, la que tiene una figura más aproximada a lo humano, es la más poseedora de virtudes mágicas. Y aquí vemos, pues realmente toda una serie de personajes animados, a través de lo que pueden ser rábanos, es un detalle muy mexicano que hace simbiosis espléndida con esta recreación y animación de todo lo inerte y seguramente fue un sueño de Diego Rivera, inspirado justamente en su época surrealista. Es una magnífica pieza. Gracias por ver el video.